Bien, es una iniciativa que se generó desde un grupo de jóvenes el año pasado y de la que nos hicimos eco la diputada Rebollo, en representación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones y yo en mi carácter decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y bueno, hicimos el primer encuentro Recrear el año pasado con mucha participación, con mucho éxito y entonces decidimos repetir esa apuesta de generar este espacio de participación, de debate, de diálogos, de encuentro entre todos los jóvenes estudiantes del Sistema de Educación Superior de la Provincia de Misiones. ¿Cuántos participaron el año pasado y ahora? ¿Qué pretenden? Bien, el año pasado hubo alrededor de 800 participantes y este año confirmados hay cerca de 500. Los jóvenes presentan trabajos, o sea, se definen líneas temáticas que son líneas que entendemos son temas de agenda pública, problemas de la región, cuestiones de interés y en función de eso los grupos de cada escuela seleccionan un tema que les parece movilizante, generan un diagnóstico de cómo ven el tema y una alternativa de solución desde ellos como jóvenes, desde sus disciplinas, desde sus espacios de trabajo. Porque la idea es esta, es pensar que entre todos y todos van a ser los profesionales que van a trabajar en esta provincia. Entonces empezar a hacer ya el ejercicio de pensar el compromiso ético y social desde las profesiones, pero también no solo desde la profesión que elegí, sino desde ese trabajo en conjunto con otras profesiones. Así que ese es el ejercicio, hay trabajos seleccionados, premiados también, ¿no? Que van a ser presentados y después tenemos panelistas invitados como para debatir algunos temas vinculados sobre todo con la importancia de la educación y de la educación superior en tiempos donde la educación, que es un valor público y social y un derecho, está siendo lo suficientemente vapuleada, ninguneada y dejada de lado en el proyecto de país que tenemos. En esta primera experiencia, bueno, ya han tenido un panorama, ¿cuál es la preocupación principal que ha aflorado por ahí de los chicos? Bueno, dentro de las preocupaciones el tema del medio ambiente, ¿no? Y el cuidado del medio ambiente es un tema central que eligen, el del desarrollo económico y regional, la integración y por supuesto las cuestiones vinculadas con los denominados problemas de género, ¿no? O vinculadas con la desigualdad de género. Creo que este es el, si hay un recrear 2018 es porque el 17 ya fue exitoso y bueno, desde la Cámara de Representantes, sí, junto con la Universidad de Misiones, estamos propiciando este encuentro de la educación superior entre los institutos superiores de la provincia y los claustros universitarios. Es un espacio de diálogo, de debate, de, digamos, de presentación de proyectos, que eso es lo sustancial por parte de los estudiantes de ambos, digamos, podemos decir así estamentos como son los institutos de la provincia y la universidad, donde han presentado 29 proyectos, de los cuales fueron seleccionados 12, seleccionados, una manera de decir, porque realmente, ¿cómo se seleccionaron? A través del voto de todos los que fueron siguiendo a recrear 18. Entonces, también utilizando las tecnologías, porque no nos olvidemos que este es el año de los 100 años de la reforma universitaria, de la inclusión y del uso de las tecnologías para el aprendizaje de nuestros jóvenes misioneros. Entonces, celebrar los 100 años de la reforma y van a haber disertantes que justamente van a decir las fluctuaciones que ha sufrido la universidad desde, no es cierto, lo que comenzó hasta nuestros días y cómo sigue, cómo prosigue y también cómo han crecido los institutos superiores de nuestra provincia, tanto de formación docente como técnicos. Esta presentación de proyectos que nombraba usted, seguramente también sirve para la Cámara y el sector político, digo, de estar atento, ¿cuáles son las preocupaciones de los chicos y por ahí poder llevarlo también a la práctica? Siempre la Cámara, cuando hay Parlamento de la Juventud o cuando el Parlamento de la Mujer, siempre aquellos proyectos relevantes se toman como para ser considerados después como proyectos de ley. Y bueno, acá también son 12 proyectos alrededor de tres ejes, el eje educación, sociedad y medio ambiente e integración regional. Y entonces, para cada uno de los ejes se han seleccionado por votación de los propios estudiantes de, como dije, de institutos superiores y universidad, cuatro por cada eje. Bueno, nosotros trajimos un proyecto que se llama Revista Pasos de Estudiantes de Trabajo Social, que está compuesto por un acompañamiento docente y también graduados y, primeramente, estudiantes de diferentes años de nuestra carrera de licenciatura en Trabajo Social. Y bueno, fue una idea que surgió como para hacer algo nuevo, ya que hace 35 años no se cuenta con una revista de estudiantes de Trabajo Social. Encabezado por la doctora Miriam Barone, que es docente de diferentes cátedras de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Humanidades. Y bueno, y ella nos motivó a que nos juntemos con un grupo de estudiantes para fomentar esta idea y, bueno, se formó un grupo lindo y, bueno, ahora lo trajimos acá a presentar al recrear. La revista cuenta con varios contenidos, varias secciones, que es de humor, que entretenimiento, que entran memes, grafitis, historietas, horóscopos universitarios, así también temas de actualidad acerca del contexto en los cuales está pasando, acerca de todo tipo de actuales. También se cuenta con la redacción y producciones de estudiantes de todos los años de la carrera, en los cuales producen acerca de los temas que se trata la revista y entonces a la hora de la edición se presentan las producciones de cada estudiante. Que en la primera edición se presentaron 11 producciones, en los cuales son, digamos, corregidas por distintas comisiones en las cuales de redacción y demás. Bueno, ¿cuánto tiempo les llevó armar este proyecto y cuántos son los que integran? Somos 11. 12. 12. 12 estudiantes en total, acompañados, como ya dije, por docentes y graduados también. Y nos llevó bastante tiempo, más que nada, porque es como todo un desafío, ¿no? La producción, la edición, juntar toda la información, porque también tenemos, como dijo la compañera, tenemos secciones de, una sección de alquileres para estudiantes, de informaciones varias, de actividades dentro, semanales o mensuales dentro de la facultad. Y bueno, sí, llevó bastante tiempo, es como un compromiso aparte. ¿Qué meses de semana? Y un mes, digamos, un mes y medio, ponerle de organización, todo, hasta que lanzamos la primera edición. Y sí, es como algo externo a lo que es nuestro compromiso con nuestra carrera, digamos, pero bueno, está muy bueno como para sumarse. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué les parece toda esta iniciativa? Como dijo mi compañera Maricel, fue un desafío realmente, ya que nunca habíamos trabajado en un proyecto tan importante, ya que es la primera revista de estudiantes desde hace 35 años de la carrera de trabajo social. Y la verdad, la segunda, y la verdad es que nos parece muy importante y nos motiva muchísimo, y es lo que queremos transmitir a los demás compañeros, de que participen y hagan sus producciones en esta revista, que es una, digamos, una motivación para todos, un desafío. Nuestro proyecto va a participar en el eje de integración regional y se trata de un sistema migratorio prioritario para los estudiantes que tengan que cruzar la frontera todos los días. Este proyecto surge a raíz de la problemática que se ve todos los días de las largas colas e interminables que perjudican a estos alumnos que tienen que cruzar todos los días, digamos, en el tiempo le trae problemas. Este sistema lo que le va a permitir a ellos es no, digamos, no estar en la cola y van a tener su fila prioritaria, por la cual van a tener que... Va a ser por medio de la utilización de una tarjeta electrónica única para este sistema que no va a reemplazar al DNI, sino que va a ser exclusivamente para estos estudiantes que tengan que cruzar la frontera todos los días. Bueno, ¿de quién fue la idea? ¿Cómo combinaron para hacer este proyecto? Este proyecto surgió a base de opiniones de compañeros, tanto del país vecino que tenemos acá, que estudian... ¿Tienen muchos compañeros? Sí, que estudian en el país de Paraguay, Encarnación, y vienen a cursar sus carreras acá en Posada. Y tenemos muchos compañeros de acá de Posada que cursan sus carreras en el país vecino. Entonces, nosotros a raíz de eso empezamos a buscarle una solución para tratar de que este problema se convierta en algo beneficioso para los estudiantes que tienen que cursar tanto sus carreras allá o acá. ¿Pensaron también en los presupuestarios? ¿Digamos cuánto implicaría de inversión esto? ¿Es mucho o poco? Más o menos, creería que no sería tan costoso porque es algo gratuito, es algo para los estudiantes. Capaz lo único que se tendría que aportar sería el tema de la sube y del escáner biométrico. Más infraestructura porque por ahí personal no tanto, sino que va a ser por medio de un cambio en lo que es, digamos, las casillas, la implementación de un tipo cajero automático, la tarjeta y listo, digamos, mucho presupuesto. ¿Cuántos trabajaron en esta idea y cuánto tiempo los llevó? ¿Y cómo fue la experiencia para ustedes? ¿Cómo se sintieron trabajando? Somos cinco los compañeros que estamos trabajando en este proyecto y la verdad que para nosotros es lo más porque es algo que nos llama la atención a nosotros y desde hace mucho, digamos, veníamos planteando porque tenemos muchos conocidos que nos cuentan que tienen inconvenientes con el tiempo, que a veces quedan del otro lado o tienen que rendir y tienen que salir cuatro o cinco horas antes de sus casas, digamos, y digamos que para nosotros es muy importante poder implementar esto. Creemos que va a ser muy viable, por ejemplo, que esto, por ejemplo, se aplique para estos estudiantes. Bueno, ¿qué te parece a vos esta actividad? ¿Dónde pueden mostrar proyectos como este? ¿Y cómo te sentís siendo parte? Me parece buenísimo porque es algo que se reúnen universidades desde toda la provincia y de otros lados y que vienen a debatir acá sus proyectos y hay proyectos que están muy buenos para escucharlos. Para que algún día se haga realidad, digamos, estos proyectos.